Algunas de estas puestas a pensar que muchos inversores profesionales no logran obtener los mismos rendimientos que personas que prácticamente no hacen nada e invierten de forma pasiva. Estoy hablando de invertir en fondos indexados, pegarte a índices, pegarte a canastas que tienen muchas acciones adentro. Y eso históricamente ha generado muy buenos rendimientos, con bajo mantenimiento, baja tarea, bajo dinero y sobre todo un rendimiento predecible. En este video te voy a contar algo que descubrí y es que tú puedes prácticamente automatizar estas inversiones. Pero primero quiero que revisemos por qué definitivamente invertir de forma indexada es una muy buena opción, sobre todo para la mayoría de las personas que no tienen tiempo para prestarle atención a su dinero dentro de la bolsa de valores, pero igual saben que tienen que invertir por su futuro. Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Pravia. Subimos 3 videos a la semana sobre inversión en ETFs, en dividendos, en acciones, todo lo que tenga que ver con bolsa de valores, análisis de resultados, tesis de inversión. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Vas a aprender muchísimo en este video y en todos los videos que subimos. No te cuesta nada, es totalmente gratis y vas a encontrar alto valor. Y si no, hazme saber en los comentarios en qué podemos mejorar. Pero bueno, como es de costumbre ya estamos en mi computadora y te quiero mostrar este gráfico que vemos por acá. Las barras amarillas son los rendimientos que ha tenido una persona que invierte de forma indexada, sin hacer nada. Y los rendimientos en la barra celestita son de un inversionista profesional, activo, que este es su trabajo. Que está prácticamente todos los días revisando al mercado, revisando sus inversiones, leyendo sobre la bolsa y dedicándole mucha energía. Como puedes ver, las barras amarillas superan a las barras celestes en la mayoría del tipo de inversionista. Ya sea en empresas grandes de Estados Unidos, en empresas pequeñas, en mercados diversificados, emergentes. En fin, como puedes ver, a veces no vale la pena todo este trabajo. A veces no vale la pena todo este esfuerzo que hacen muchos inversionistas profesionales. Porque hay bastantes limitaciones a ciertos niveles. Entonces, tú como inversionista que sabe que tiene que admitir que no tiene tiempo. Aquí te puedes dar cuenta que maybe invertir de forma indexada es una muy buena opción para ti. Entonces, yo invierto de forma activa buscando batir a la media del mercado. Eso no me asegura que yo lo voy a poder lograr. Sin embargo, estoy tomando el riesgo. Pero estoy dedicando tiempo, energía y preparación. Que he identificado que eso no es para todos. Y también, no solamente lo identifique yo. Lo identifico Warren Buffett. Warren Buffett, te voy a traducir esta frase al español, dice. En mi opinión, una de las mejores formas de invertir es con low cost index funds. O sea, se refiere a índices de bajo coste. Como por ejemplo, el de S&P 500 de Estados Unidos. Porque él te dice, identificas este fondo, lo sigues comprando con el pasar del tiempo. Sigues acumulando dinero. Y prácticamente estás comprando una industria, una industria, perdón. Wonderful. ¿Qué significa a un Wonderful Industry? Se refiere a que estás comprando la mejor industria, que es la economía estadounidense. Y que definitivamente, al hacer esto, puedes echar para atrás, relajarte y seguir acumulando dinero con el tiempo. El otro padre de la inversión en bolsa, en mi opinión, se llama Charlie Munger. Que, de hecho, era el mano derecha de Warren Buffett, que en paz descanse. Charlie Munger te lo decía claramente. Entre menos tocas, menos te equivocas. Entonces, Kaiser. ¿Cómo puedo invertir en este tipo de inversión que está recomendando Warren Buffett? Y con esta faceta que está diciendo Charlie, que es que entre menos toco, menos me equivoco. Descubrí hace poco en el broker XTB que puedes hacer un plan de inversión automatizado. ¿A qué se refiere esto? Cuando tienes tu cuenta de XTB y haces un portafolio de inversión, llámese un 70% en el SP500, un 20% en el Nasdaq, un 10% en el Dow Jones. Puedes crear pagos automatizados y que se vayan diversificando de forma automatizada en estos ETFs. Sin comisiones. Si tienes un portafolio por debajo de los 100.000 dólares. Si tienes por encima de los 100.000 dólares, bueno, te cobrarán una comisión del 0.2% de mínimo 10 euros. Pero me parece muy, muy interesante porque estás cumpliendo lo que dice Buffett y estás cumpliendo lo que dice Monger. Estás automatizando tus inversiones en un lugar de muy bajo riesgo, muy predecible, de una forma prácticamente sin hacer nada. Solamente conectando tu cuenta, obviamente bancaria, a lo que es XTB y tomando decisiones de en qué ETFs vas a invertir. Que definitivamente no es una difícil elección. Warren Buffett ya te dio uno, que es el del SP500. Y esto no es una recomendación de compra. No sé si Warren lo hizo, parece que sí. Pero definitivamente tenerlo automatizado después de seleccionarlo por el pasar del tiempo me parece increíble. Kaiser, ¿pero qué tan seguro es XTB? Ya te hice un video review de XTB donde hablábamos de lo bueno, lo malo y lo feo. Ese video tuvo alrededor de 15.000 visitas. En ese video te mencionaba de que sus licencias están bastante bien. Lo que no me gusta tanto es el marketing. ¿Hacia dónde dirigen su mercadeo? Hacia personas más cortoplacistas. Sin embargo, XTB cotiza en la bolsa de Polonia. Tiene que reportar periódicamente todos sus números. Ser transparentes. Y de hecho en los últimos 5 años ha crecido en bolsa 1000%. Puedo contar con mis videos de las manos y los pies. ¿Cuántas empresas en los últimos 5 años hicieron este rendimiento en cualquier bolsa del mundo? ¿Qué te quiero decir con esto? Que es una empresa bastante interesante y que tus ahorros, tu plan a largo plazo, va a estar bastante tranquilo. O al menos si pasa algo te vas a poder dar cuenta y rápido. Esperemos que no. Y de hecho ya llevan en esto desde el 2016 cotizando en bolsa, no como empresa. Ya que la empresa se fundó en el año 2002. Que ya serían 22 años. Entonces, Kaiser. ¿Por qué quieres que automatice? ¿Por qué dice Charlie Munger que entre menos tocas menos te equivocas? ¿O por qué si parece tan fácil, no todo el mundo lo hace? Te lo voy a decir de una forma clara y directa. Las personas no tienen paciencia. Las personas no quieren estar poniendo 100 dólares todos los meses haciendo esta transacción de depositar a tu cuenta de inversión. Solamente porque creen que en el futuro van a tener algo. Cuando tú lo automatizas se hace más fácil. Pero es que, ya me lo dice Google, el promedio de tenencia de acciones, de inversiones de las personas son de 10 meses. Aquí tú estás haciendo un plan de inversión o de ahorro, como le quieras llamar, a 5, 7, 10, 12, 15 años. Tienes que tener disciplina. Puedes tener las mejores herramientas y te puedo enseñar las mejores herramientas. Pero si tú no lo haces o lo encuentras de una forma sostenible para ti, que yo considero que automatizarlo debe ser una muy buena opción. Definitivamente, algo tiene que estar pasando. Tienes que pensar en tu futuro. Entonces, te muestro una gráfica de la realidad de invertir en inversiones en ETFs como el del SP500. Ninguna persona, ninguna, ninguna de la historia que haya comprado el SP500 y la haya mantenido 20 años ha perdido dinero. El 100% ganó, como lo puedes ver en esta gráfica de Returns 2.0. En 10 años, el 95% ganó dinero. En 5 años, el 86%. Lo que te quiero decir con esto es que a largo plazo, las probabilidades se van poniendo a tu favor. Entonces, necesitas encontrar la forma en la que te vas a quedar ahí de una forma sostenible y seguir aportando y seguir echándole gasolina a tu futuro. Y no solamente a tu futuro, sino a esa bola de nieve que estás intentando. Que en este momento se ve muy pequeña, pero que a largo plazo vas a tener una avalancha de dinero y no vas a saber qué hacer con él. Pero eso tiene que empezar moviendo la primera bolita de nieve. Y eso es lo que te estoy tratando de comentar. Y bueno, solamente como dato curioso, no estoy recomendando para nada criptomonedas, ya que yo no tengo un centavo en criptomonedas. Pero XTB, ya que vamos a hablar de XTB en el video de hoy, tiene dentro de la plataforma el ETF del Bitcoin. El ETF del Bitcoin, muchas personas me han preguntado por él, cómo lo compro. En otros lados tengo problemas, no lo encuentro en otros lados, no están actualizados. En el broker XTB es una muy buena opción. Sobre todo si vas a hacer un plan automatizado y quieres poner un porcentaje pequeño. Y quieres que se vaya comprando de manera automatizada, sin comisiones, en un plan de 1%, 5%. Lo que tú consideres que sea lo mejor. Entonces, sin nada más que agregar, espero que este video te haya aportado mucho valor. Si quieres hacer más videos de XTB, ya que el último video que hicimos tuvo bastantes visitas. Y podemos hablar un poquito más de él, hazme en saber en los comentarios. Lo podemos hacer con muchísimo gusto. Si tienes alguna pregunta de este plan automatizado, hazme en saber en los comentarios. Lo podemos hacer con muchísimo gusto. Espero que te haya aportado y sin nada más que agregar, nos veríamos entonces en el próximo video. Saludos.